Después que una amiga me enseñó esto, mi casa ya no tiene cucaracha, ni tampoco moscas, ni mosquitos, y está aromatizada las 24 horas. Para esto, en un recipiente, vamos a agregar una tacita de aromatizante de piso, una tacita de vinagre blanco, una tacita de alcohol, una cucharadita de jabón líquido, y por último, una cucharada de bicarbonato de sodio. Agregamos un vaso de agua y mezclamos bien. Y llevamos a un pote con atomizador. Ahora le agregamos un poquito de clavos de olor y listo. Este preparado lo dejaremos reposar por media hora. Con esto, ya no tengo más cucarachas en mi casa, ni moscas, ni chinches, y mucho menos mosquitos. Esto es ideal para limpiar cualquier superficie que desees. Solo debes rociar un poco de esta mezcla y pasar un pañito húmedo o seco. Esto también es ideal para quitar el polvo y la suciedad de tus mesas, sillas, mesetas, y todo lo que desees. Esto también lo puedes rociar por toda tu casa, y los insectos no se acercarán a ella. Además, dejará el ambiente con un rico olor. Espero que este preparado te haya sido de ayuda. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.